En la plaza también es algo que teníamos dentro del proyecto del fin de remodelarla. Se están haciendo cordones, se están haciendo pluviales nuevos, se están cambiando los caños de los pluviales, se está comprando pedregullín para la plaza y bueno, también si nos da, vamos a estar tratando también de mejorar lo que es la planta y la jardinería de la plaza 433 y el alumbrado que venimos también comprando globos y siempre pensando también que en un futuro podemos cambiar también las torres, pero bueno, tampoco lo podemos dejar caer, entonces lamentablemente debido a la rotura que hemos sufrido en este último tiempo ha sido frecuente la compra de globos para la plaza. También hay un proyecto de una vía por calle Artigas, que se pueda circular también con una vereda adecuada. Eso sí, también lo hemos hablado muchísimas veces en el Consejo y bueno, también uno está trabajando y tener una idea de lo que se está hablando, también lo hemos recorrido infinitas veces, hay proyectos de ahora, del Consejo anterior, de vecinos, proyectos también de instituciones políticas, de los diversos partidos, del Partido Nacional, del Frente Amplio, del año 2010, de poder mejorar el pasaje de la gente por las veredas. Bueno, uno de los principales que hemos hablado acá, y los vecinos nos hacen saber, es calle Artigas, donde se encuentra el hospital, la escuela, la comisaría, la asociación médica, el círculo católico. Y bueno, también ahí la idea es tener una idea de costo y también hablar con cada uno de los vecinos para poder definitivamente tener un pasaje peatonal en esa avenida tan importante. Nosotros estamos trabajando porque es algo que ya lo hemos conversado en el municipio y bueno, uno tiene que también saber de qué se está hablando y también lo tenemos más que recorrido y bueno, también vamos a tener una idea de costo y después lo hablaremos con los vecinos. Sergio, otros temas también, bueno, se están haciendo trabajos en el barrio El Bosque, de cunetas, de mantenimiento y demás. En el barrio El Bosque se han limpiado cunetas, se han colocado caños en las entradas de las viviendas, que los vecinos compran los caños y nosotros hacemos el trabajo. En otros lugares se han cambiado caños, nos quedan lugares donde debemos cambiar caños por caños más grandes y se va a hacer un recapado balastro en pocos días más del tiempo, nos había quitado esa posibilidad, pero ahora con la mejora del tiempo, si Dios quiere, también para los próximos días seguramente tengamos pronto lo que es el bosque, todo ese barrio El Bosque. ¿Y se sigue trabajando en la ciclovía? ¿En qué está el tema también del barrio Campana, que se iba a trabajar en lo que es el entubado? El barrio Campana, esa es una obra que depende del gobierno departamental, nosotros hicimos todas las gestiones para adquirir los caños, los caños ya están adquiridos, la palabra que tenemos del intendente que en estos meses estaría arrancando con el entubado. Pero en la ciclovía, que es lo que más nos concierne como municipio y que también es nuestra obligación terminarla antes del fin de año, te puedo decir que estamos recibiendo también algunos presupuestos de iluminación y se están haciendo entubados de caños en estos momentos, se están colocando allí a entrar al cementerio, bueno, hay alrededor de 140 y pico metros de caños para entubar en un lugar que es muy bajo y que si no se hace el trabajo la ciclovía no iba a tener resultado, el alumbrado, los caños y la jardinería, que ya tenemos la empresa que va a estar trabajando en los próximos días, así que esperemos que para fin de año la tengamos pronta como el compromiso que asumimos.